Ojalá hicieran más terminales de 5,5 pulgadas en este tamaño tan reducido como el que vemos hoy en la review del LG Q6. ¡Comenzamos! Pues sí, un terminal que se asemeja más a un dispositivo de 4,7, 4,5, 5 pulgadas, pero es que está todo tan optimizado, tan reducido, tan pequeñito, que da gusto tener una pantalla tan grande en un cuerpo tan pequeño como digo. Vamos a ver la review, comenzamos con el diseño como siempre, dimensiones muy reducidas, cuidado, 142.6 de alto, 69.3 de ancho y un grosor nada más de 8.1, todo ello bajo un peso de 149 gramos. En la parte frontal, como veis, esquinas redondeadas, los botones de home, retroceso, multitarea, el logotipo de LG, y además tenemos reconocimiento facial con el sensor de la parte de arriba, no tenemos selector de huellas, tampoco tenemos reconocimiento por iris, pero ese reconocimiento facial funciona bien cuando hay luz, cuando baja la luz fallan bastante, la verdad hay que ponerle el pin y no es el mejor método creo yo, pero bueno, por no tener nada pues le han puesto eso y nos sirve para desbloquear nuestro dispositivo. Además es un terminal construido en aluminio muy resistente con esquinas redondeadas, no tenemos el USB-C reversible, sí el micro USB, ya de 3.5, y además se puede poner una SIM nada más y una micro USB hasta 2TB. En la parte trasera está ligeramente curvada, bordeada, esa tecnología un poco 2.5D se puede decir en la parte trasera, acabado en cristal que como veis viene un poco arañado porque me lo ha dejado el eje así, se ve que ha pasado por muchas manos y bueno, pues no sé las condiciones que habrá tenido este eje Q6, pero un diseño muy elegante, bonito y disponible en varios colores, un negro, el blanco, gris y también un color dorado y un terminal que en la mano sienta perfecto, quizá un poco cuadrado porque la parte frontal, como digo, no está tan redondeada, pero la verdad es que mola mucho tenerlo en la mano que sea de 5.5 pulgadas y que tenga este tamaño, como digo, tan pequeño. Os voy a comentar algo que me va a hacer el otro día y se hace referencia a que es súper resistente porque se me cayó el otro día al suelo sin nada de funda ni nada, ni protección, y es que no se hizo nada en el chasis, prácticamente está exactamente igual, o sea que un 10 en resistencia. Hablamos del punto más característico de este LG Q6, el hermano pequeño por así llamarlo del LG G6, con este panel que he dicho antes 5.5 pulgadas, un panel IPS, full visión a toda pantalla, con esquinas como digo redondeadas, un panel que se ve muy bien en resolución, un poquito diferente, se puede decir Full HD+, o como queráis verlo, 2160x1080 y en ese rato diferente de 18.9 un poquito más panorámico, 10 puntos táctiles y además recubierto con Corning o y la Glass 3. 439 píxeles por pulgar, es decir que la pantalla se ve divinamente, muy bien, interpreta muy bien los colores, quizá a veces los blancos por así ponerle algún pero pues tiende un poquito a oscurecerlos o que no sean tan puros como otros dispositivos, y sobre todo también otro punto más crítico creo yo, el brillo bajo es bajísimo, el brillo alto es correcto, pero sí que es verdad que en el exterior con reflejos del sol y tal pues se ve un poquito peor, hay que ponerse en alguna sombra para verlo correctamente, pero bueno, son dos puntos que no se le puedan sacar tampoco mucho más a este terminal de gama media como es el LG Q6, además como siempre es común, este tipo de dispositivos tan alargados, pues si el vídeo por ejemplo que vemos en YouTube no está grabado en 18 novenos, se quedan las franjas en vertical en color negro, en cambio si buscas un vídeo por YouTube en 18 novenos grabado, pues se aprovecha el 100% con las esquinas redondeadas y se ve perfectamente, no tenemos un botón físico para que se amplíe la pantalla como por ejemplo si hace el S8 o el S8 Plus o incluso también creo recordar el LG G6. Respecto al audio, el altavoz situado como hace tiempo ya en la parte trasera, se oye bien en cuanto a calidad, se puede aceptar la calidad, pero no se oye ni muy alto, tampoco es que tenga mucho cuerpo, mucho matiz, se llega incluso a dar un toque metálico en alguna canción, en algún vídeo, pero bueno, mejor os pongo una prueba para que podáis ver lo que es el audio del LG Q6. Y muchas veces no por más va a ir mejor y digo esto porque es que está muy optimizado para poder jugar prácticamente a casi cualquier juego con el procesador que lleva, que es uno de gama baja o de gama de entrada como queráis verlo, el Qualcomm Snapdragon que todos conocemos, el 435 a 1.4 GHz de 8 núcleos, la GPU es la Adreno 505 y tenemos 3 GHz de RAM, 32 de memoria interna que se puede ampliar como dije antes por microSD hasta 2 TB, puntuación en AnTuTu 41.000 puntos, tenemos también por supuesto el giroscopio y pese a que las aplicaciones de redes sociales, por ejemplo, de uso normal como Twitter, Instagram, Facebook, pues las encuentro un poquito laggeadas, los tiempos de carga son pues un poco justos la verdad, pero se mueve bien, se desenvuelve bien, ágilmente, como ese pequeño retardo quizá al movernos rápido por la aplicación, pero lo que sí me sorprendió es los juegos, los carga prácticamente todos y yo no he apreciado nada de lag, nada de caída de frames, ningún laggeo puntual, o sea que en ese sentido, como dije antes, está muy optimizado este LG Q6, sí que es verdad que cuando jugamos a Asphalt, a un juego potente, a Alice Implosion, al GHz de San Andreas, a lo que sea, pues tiende a calentarse un poco más de lo normal en la zona de la cámara trasera, pero bueno, simplemente que sepáis que en optimización de rendimiento de juegos es básicamente muy, muy bueno. Luego en conectividad tenemos GPS a GPS que funciona bien con Google Maps, y aplicaciones de GPS, sí que es verdad que a veces pues tarda un pelín más en conectar cosetes aquí en Europa, en España, Wi-Fi 2.4 GHz, no tenemos Wi-Fi Dual, que para mí es importante, Bluetooth 4.2, 4G LTE de categoría 6, con la banda 800 MHz por supuesto, y luego tenemos OTG, radio FM, jack de 3.5, micro USB, como dije antes también, y conexión NFC para poder pagar incluso desde tu Q6. Pasamos con la batería que es de 3.000 mAh, que se puede antojar justa, pero a mí personalmente me ha aguantado el día por completo, no es de carga rápida porque tarda en cargar al 100% 2 horas y 10 minutos, y con el brillo automático, con el 4G y con el Wi-Fi me ha hecho un rendimiento bastante correcto, 5 horas y cuarto de pantalla activa, como digo, el día por completo. Sí que es verdad que otros días le di un rendimiento más exigente, probando juegos, aplicaciones, grabando en máxima resolución y tal, y me hizo una autonomía de 4 horas y media, que también me aguanto el día por completo, pero para que sepáis que con un uso normal, prácticamente las 5 horas las tenéis cubiertas con estos 3.000 mAh, más que suficiente. Android 7.1.1 es lo que lleva este LG, y decir que tenemos el launcher típico que lleva LG, que pues cada vez lo va limando más, se dan así un poco al estilo del TouchWiz o al Samsung Experience, que cada vez lo van puliendo más, lo van haciendo un poquito más puro, aunque a este todavía le falta un poquito más para que sea así, aunque si no te gusta también decir que le puedes poner, como siempre digo, Apex Launcher, Nova Launcher o Google Launcher para hacerlo algo más stock, si no te gusta la capa visual de LG. Se organiza en carpetas, es fluido, la multitarea va perfecta, va muy rápida, y sí que es verdad que tenemos alguna aplicación de LG de fabricante ya instalada, que no se puede quitar, pero bueno, pues no ocupa mucho, o sí, depende para quién, porque tenemos 32 GB de memoria interna, y de los cuales nos deja 20,9, si no me equivoco, libres, o sea que prácticamente siempre dependeremos de una microSD, si somos de bajar muchas aplicaciones, muchos juegos, o tener muchas fotografías, y es un punto importante, porque esta ROM, este Launcher que lleva de LG, es muy pesado, y normalmente ocupan 25 GB, 24, pero es que simplemente nos dejan 20 GB disponibles en esta versión que tengo yo a las manos, para poder instalar lo que nosotros queramos. Tenemos varias configuraciones, cambiar el tipo de la fuente, de la pantalla, incluso en modo lectura, que lo que hace es ponerse la luz amarilla, el típico filtro, pero también nos da la opción de ponerlo incluso en blanco y negro, así un poco a ebook, un rollo de ebook. Otra cosa que quiero detallar es que tenemos un aspecto en la pantalla de escalado de aplicaciones, todas no se pueden escalar, es decir, que no se pueden expandir para aprovechar el 100% de la pantalla, pero por ejemplo, algún juego como Asphalt, el Nova, alguna aplicación como Twitter, pues para que sepáis que por defecto vienen 16 novenos, y si no le dais desde aquí, desde los ajustes en pantalla y escalado de aplicaciones, pues no la vas a poder ver en tamaño completo 18, 9, simplemente le da, si puedes elegir el formato, que puedes ponerlo en 16 novenos, en 16.7.9, o 18.9, que es el tamaño más alargado el que usa este LG Q6. Seguimos con las cámaras, que las frontales de 5 megapíxeles, apertura focal 2.2, que la definición pues deja mucho que desear, le falta detalle, calidad en sí de la fotografía, pero se puede decir que es un 2 en 1 porque tiene un campo de visión de 82 grados, pero en la pantalla le das a un botón y te expande la imagen, te hace un gran angular de 100 grados para que entre más gente en la fotografía, que eso ya lo llevaba por ejemplo el LG G6 en su cámara trasera y era una auténtica gozada poder hacer una fotografía con más campo de visión desde el mismo sitio haciendo la fotografía. Un punto importante, aunque un punto negativo, que le falte como digo calidad desde la cámara frontal. Cámara trasera en cambio, solo una en este caso, 13 megapíxeles, también apertura focal 2.2 con estabilizador electrónico de imagen que te permite grabar en Full HD en 16 no menos o también bajar la calidad hasta HD y grabar en ese ratio diferente 18.9 para que puedas aprovechar ese formato en cualquier otro terminal, ya sea el LG G6, el Samsung Note 8, el S8 o cualquier otro terminal que tenga pantalla más alargada como es ya la tendencia de este año 2017. Lo hace bien con estabilizador como digo electrónico, prácticamente no se notan nada los pasos pero sí es verdad que le falta un poco más de calidad, de definición, de color y tiene un zoom de 4 aumentos. Mientras en el software de la cámara decir que es pues muy simple, muy sencillo, poquitas cosas simplemente tenemos los filtros, modo automático, panorámico, el modo de comida para hacer fotografías con más intensidad de colores y también capturar la fotografía vía voz. Decir que las fotografías de día son buenas, con gran color, gran nivel de detalle incluso de cerca enfoca muy rápido y captura la fotografía rápido también. Sí que es verdad que cuando baja la luminosidad pues como siempre tiende a desenfocar, la captura mucho más lento, sale más pérdida de calidad, de color, de definición, como siempre ruido en imagen y la verdad que no es el punto más bueno de noche. Esta cámara sí que es verdad que de día hace fotografías muy buenas, igualmente veréis en la página de flicker.com que dejaré en la sección del vídeo, pues muchas más fotografías para que la veáis a máxima calidad. Decir también que el flash es potente, expande toda la luz por la fotografía. Sí que es verdad que te saca una fotografía muy iluminada, con gran color, pero si te acercas mucho al detalle, al objeto, lo que sea, pues tiende a desenfocar un poco porque cuando no hay nada de luz, pues no sabe dónde enfocar y le cuesta muchísimo y simplemente pues una cámara, como digo, de noche o con flash, pues un poquito limitada en ese aspecto. Y por último, el precio. Este terminal se puede encontrar actualmente en Amazon por unos 259 euros, unos 280 dólares más o menos y me lo dejó directamente LG España para probar y traeros la review completa. Como siempre, vemos los puntos buenos y también los menos buenos. Los puntos menos buenos, por ejemplo, no tenemos lector de huellas, que yo lo he echado mucho de menos, la poca seguridad que te da ese reconocimiento facial, tendrás que siempre depender de un patrón o de un pin o lo que sea. No tenemos el conector USB-C, sí tenemos el micro USB-C, pero ya es la tendencia últimamente a poner USB-C, que va a ser ya el estándar de cualquier dispositivo de cualquier gama. Y por último, y no menos importante, no tenemos Wi-Fi dual, el 5 GHz, simplemente tendremos el 2.4 GHz, que yo, por cierto, lo he echado mucho en falta. ¿Puntos positivos? Sin duda. El diseño, el peso, la ligereza, el agarre, es que me ha encantado. Ojalá, como dije al principio del vídeo, haga más 5.5 pulgadas en este tamaño tan, tan, tan reducido y, cuidado, muy resistente. El rendimiento, sí, me vas a llamar loco con este Snapdragon nada más, pero es que está optimizado para jugar prácticamente a la mayoría de juegos y que es verdad que en algún momento puntual, en algún juego muy exigente, notarás algún lagueo, algún retardo, pero es que, con lo que lleva, lo optimiza muy bien y hace un grandísimo trabajo. Y por último, sin duda, pese al brillo, que no es que sea malo, simplemente que puede ser un poquito mejor, la pantalla me ha apasionado, esta pantalla full vision, este ratio 18.9, muy optimizada, gran color, gran táctil, una pantalla de gama media, ole, ole por LG, porque ha montado una pantalla muy adecuada. ¿Y la competencia cuál va a ser? Pues, en España, poquitos, la verdad, porque terminales así tan aprovechados hay pocos, yo no recuerdo de ninguno de cabeza, pero en China, pues, el Doogee Mix, el Maze Alpha, el Blue S8, el Blue S1, aunque todos ellos tienen la misma pantalla y mucho más marco. En este caso, tiene una puntuación más que adecuada a lo que yo he visto aquí en el canal de un notable 1.8 para este nuevo LG. Y hasta aquí la review completa, si me he dejado algo o no he dicho algo que tú quieras saber, ya sabes, me lo puedes dejar, como siempre, en los comentarios justo aquí debajo. Espero que te haya gustado, si es así, me puedes dejar algún like, que siempre es bienvenido. Y oye, me voy a quedar unos días más, porque me ha gustado bastante, como os digo, este nuevo LG. Os veo, por supuesto, en la siguiente review, aquí en el canal. Hasta luego.